Cada vez más fuerte a mi corazón, lo cuidas tú, lo cuidas tú Cuando con Abasco me apoyas tú, con lados fuertes lo cuidas tú Somos igual, tal para cual, damos la fuerza a la fuerza si tú no estás Abasco Te quiero tanto, eres mi amigo, el que cuida de mi obra Son cementos, son Abasco, son la fuerza de la obra Son cementos, son tricolados, son la base que enriquece La cementera más grande del mundo en México se llama Abasco Cuida tu obra, usa Abasco, el mejor amigo del constructor Ahora y siempre resiste más, tragua mejor, aguanta más Cemento Abasco es para ti Es Abasco el que aguanta más, trabaja bien, resiste más Es la buena fuerza que aguanta más Abasco Cuida tu boca